Vamos a glorificarle Aquí hay un pueblo que alaba su nombre Si oyen las voces Hay un pueblo que está alabando A su rey Aleluya, aleluya, aleluya al rey Aleluya, aleluya, aleluya al rey Que alabamos, que alabamos Que alabamos, oh Señor Que alabamos, que alabamos Que alabamos, oh mi Dios Que toda la gloria es tuya 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 Vamos a alabar su nombre en esta hora Vamos a darle gloria A aquel que se la merece Vamos todos juntos Se oyen las voces Se oyen las voces El pueblo de Dios alabando A un Dios poderoso Rey de autoridad Se han unido los pueblos Las naciones como hermanas Hoy ya no importa De donde vengan Todos vamos a alabarle Hoy curtimos nuestras voces A las voces de los ángeles A un solo coro Vamos a alabar Alabar a nuestro rey Aleluya, aleluya Aleluya al rey Aleluya, aleluya Aleluya al rey Que alabamos, que alabamos Que alabamos, oh Señor Que alabamos, que alabamos Que alabamos, oh mi Dios Que toda la gloria es tuya Jesús Toda la gloria es tuya Jesús Le damos gloria Le damos gloria Le damos gloria, oh Señor Le damos gloria Le damos gloria Le damos gloria, oh mi Dios Toda la gloria es tuya Jesús Toda la gloria es tuya Jesús Llamador sea tu nombre Señor Que se escuchen las voces de alabanza Que todos los pueblos, que todas las naciones Se conozcan, que de él es toda la gloria Se oyen las voces del pueblo de Dios Alabando a un Dios poderoso, rey y autoridad Se han unido los pueblos, las naciones como hermanas Hoy ya no importa de donde vengan todos vamos a alabarle Hoy nos dimos nuestras voces a las voces de los ángeles A un solo coro vamos a alabar, alabar a nuestro rey Aleluya, aleluya, aleluya al rey Aleluya, aleluya, aleluya al rey Te alabamos, te alabamos, te alabamos oh Señor Te alabamos, te alabamos, te alabamos oh mi Dios Toda la gloria es tuya Jesús Toda la gloria es tuya Jesús Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria oh Señor Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria oh mi Dios Toda la gloria es tuya Jesús Toda la gloria es tuya Jesús Toda la gloria es tuya Jesús Sí Señor Aleluya Mi alma te adora Levantamos un ejército de adoración Levantamos un ejército de adoración Hombres que te adoren en tu espíritu y en verdad Mujeres que te adoren en tu espíritu y en verdad Levantamos un ejército de adoración Levantamos un ejército de adoración Hombres que te adoren en tu espíritu y en verdad Mujeres que te adoren en tu espíritu y en verdad En este tiempo levantaré El tabernáculo de David En este tiempo levantaré El tabernáculo de David Todas sus ruidas repararé Renovaré 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 Levantamos nuestra alabanza Te alabamos, compadero y danza Levantamos un ejército de adoración 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 Hombres que te adoren en tu espíritu y en verdad Mujeres que te adoren en tu espíritu y en verdad En este tiempo levantaré el tabernáculo de David En este tiempo levantaré el tabernáculo de David Todas sus vidas prepararé, renovaré las alabanzas Todas sus vidas prepararé, renovaré las alabanzas Para que el resto de los hombres Y con su nombre le alabe el espíritu y en verdad Levantamos un ejército de adoración Levantamos un ejército de adoración Si señor Hoy se levanta un ejército de adoración Levantamos 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 un ejército de adoración Hay poder en tu nombre Mi alma te bendice Hemos venido alabarte Dándote honor en alabanzas Hoy te exaltamos con nuestras danzas Recibe la gloria Hemos venido alabarte Dándote honor en alabanzas Hoy te exaltamos con nuestras danzas Recibe la gloria Hoy puedo levantar mi voz Alabando, rozando, no hombre Hoy puedo levantar mi voz A ti señor Hoy puedo levantar mi voz Tú me has hecho un nuevo hombre Hoy puedo levantar mi voz Ahora libre soy Levantamos nuestra alabanza Que suba como tal fragancia Que entra va subiendo la alabanza Que descienda tu gloria Aleluya Poderoso mi rey Aleluya Me gozo en tu presencia Hemos venido alabarte Hemos venido alabarte Dándote honor en alabanzas Hoy te exaltamos Hoy te exaltamos con nuestras danzas Recibe la gloria Hoy te exaltamos Hoy te exaltamos con nuestras danzas Hoy te exaltamos con nuestras danzas Que suba como tal fragancia Que entra va subiendo la alabanza Que descienda tu gloria Que descienda tu gloria La alabanza La alabanza La alabanza La alabanza Que descienda tu gloria Hoy te exaltamos con nuestras danzas Hoy te exaltamos con nuestras danzas Que te exaltamos con nuestras danzas Que suba como tal fragancia Mientras va subiendo la alabanza Que descienda tu gloria 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 Decían de sobre nuestras vidas ¡Oh, señor! En tu presencia me gozo Hoy venimos a este lugar Constituido a dar a Jehová Hoy levantamos nuestras voces Al Rey de Gloria yo quiero alabar Y hoy venimos a este lugar Constituido a dar a Jehová Hoy levantamos nuestras voces Al Rey de Gloria yo quiero alabar Y decirte Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo, santo Mi Dios Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo, santo Mi Dios Alabado sea tu nombre, Señor Mi alma te adora, mi Rey Oh, sí, mi alma bendita en tu presencia Sí, señor, te decimos Hoy venimos a este lugar Constituido a dar a Jehová Hoy levantamos nuestras voces Al Rey de Gloria yo quiero alabar Al Rey de Gloria yo quiero alabar Hoy venimos a este lugar Constituido a dar a Jehová Hoy levantamos nuestras voces Al Rey de Gloria yo quiero alabar Le decimos a Él Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo, santo Mi Dios Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo, santo Mi Dios Hoy ya no hay cadenas Que me puedan atar Que me puedan atar Jesucristo me ha dado la libertad Hoy ya no hay barreras Que puedan impedir Mi alabanza como incienso Tiene que subir Ya no hay cadenas Hoy ya no hay cadenas Que me puedan atar Somos libres Jesucristo me ha dado la libertad Y ya no hay barreras Hoy ya no hay barreras Que puedan impedir Mi alabanza como incienso Tiene que subir Ahora es que suba tu alabanza Que suba, que suba, que suba tu alabanza Manta el trono de Dios Que suba, que suba, que suba tu alabanza Que suba, que suba, que suba tu alabanza Manta el trono de Dios Que suba, que suba, que suba tu alabanza Que suba, que suba, que suba, que suba tu alabanza Que suba, que suba tu alabanza Manta el trono de Dios Que suba, que suba, que suba tu alabanza Que suba, que suba, que suba tu alabanza Manta el trono de Dios Ahora danza, danza, danza en su presencia Danza, danza, danza en su presencia Danza, danza, danza en su presencia Manta el trono de Dios Ahora grita, 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 aleluya Grita, 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 aleluya Grita, 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 aleluya Ante el trono de Dios Ahora corre, corre, corre alabando Corre, 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 corre alabando Corre, corre, corre alabando Ante el trono de Dios Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, santo, mi Dios Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, santo, mi Dios Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, santo, mi Dios Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, santo, mi Dios Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, santo, mi Dios